Que reple, los saluda su compa Bocho Ramos Y los novillos de la Sierrega Y vamos a presentarles este corridón que se llama El malo de la familia frente a las cámaras de mi compa Servando Avanzamos con eso, plebes Y dice Disculpenme por ser el malo de la familia Y por no estudiar como decía Que me iba a cambiar el panorama Trabajando de la nada no mejoraría mi vida Disculpenme si mis planes fueron diferentes Y me dije que podría perderme Si mis ambiciones son tan grandes que no materializo Sé que agarraré billete Las materialicé Me fui para la calle Buscando un sueño Y lo encontré Dios el que está arriba Yo no el que está abajo Él siempre me cuida Porque mira que trabajo Logré lo que soñé Si dicen que ya he cambiado Y no soy el mismo Pues así pedí No les doy la espalda Ahora es diferente Pues me enfoco tanto Traigo culpa a la mente Allí suena su compa Boche Ramos De los novillos de la sierra Viejo Si no más viejo Disculpenme si mis planes fueron diferentes Y me dije que podría perderme Y me dije que podría perderme Si mis ambiciones son tan grandes que si las materializo Sé que agarraré billete Las materialicé Las materialicé Me fui para la calle Buscando un sueño Y lo encontré Yo sé que está arriba Y uno aquí está abajo Él siempre me cuida Porque mira que trabajo Logré lo que soñé Si dicen que ya he cambiado No soy el mismo Pues así es No les doy la espalda Ahora es diferente Pues me enfoco tanto Traigo culpa a la mente